Luego de que un auto se subiera por el puente peatonal que cruza Periférico Norte junto a la vía Gustavo Vaz, vecinos de la zona pidieron una revisión estructural del sitio. Los habitantes señalaron que el puente peatonal fue construido en los 60 y que en momentos en los que cruza mucha gente, se siente como se mueve. Además, tiene estructuras metálicas de anuncios espectaculares que ponen en riesgo la capacidad de carga del paso. También contaron que luego del suceso, los escalones quedaron despostillados y raspados, por lo que piden con urgencia a las autoridades una revisión. La madrugada del 21 de junio, un auto se atoró en este puente. Policías de la Subdirección de Movilidad Segura Municipal acudieron al puente donde el automóvil se encontraba sin poder descender las escaleras. Esteban David, el conductor del Toyota Prius Blanco involucrado, indicó que no conocía la zona y al ir por la calle Morelos, pensó que el puente era una calle. Elementos viales no reportaron que el ciudadano tuviera aliento alcohólico, por lo que solicitaron una grúa para mover el vehículo y al no haber daños al patrimonio municipal, el conductor solo cubrió el costo del arrastre.